Dicen que la culpa es el técnico. Hoy les voy a demostrar que es el cruefismo o el juego de posesión, posesión y presión. Repito, posesión, posesión y presión. Que sí lo cumplió el Melec hasta el minuto 25 antes del minuto de hidratación. Y después de eso el Melec se desinfló. Miren, ya se fueron muchos. En Facebook ya se fueron. Quedan dos. Ya vuelven. Así que tranquilos, esto es así. Así es el negocio. Ese es el negocio. Así que tranquilos. Voy a hablar sobre el cruefismo. Aquí está. Esta es la parte que más me interesa. La filosofía cruefista o la filosofía de posesión y posesión. La idea del cruefismo, escúchese bien. La idea del cruefismo es controlar el balón. Que el rival se sienta cómodo sin olvidarse de la potería. Pasen en paralelo hacia atrás. No forman parte de un estilo de juego. La posesión es el medio y no el fin. Es decir, mientras tengas el balón, Tu rival no te hace daño. Y eso pasó desde el minuto uno hasta el minuto veinticinco. Porque se vio un Melec así, en bloques. O sea, de todo el tiempo, primera vez que veo funcionar así en Melec con esta filosofía cruefista. Pero, después se descifló. Ahora, dice, No perder la posesión durante veinte minutos significa también no haber disparado a puerta todo ese tiempo. Tocar por tocar. La idea de cruefismo es tocar para llegar a la portería lo más antes posible. O sea, está hablando del fútbol. Justamente como lo practica Bustos. Tocar, tocar, tocar. No llegas al arco, sí. Pero tratas de ver cómo llegas. Pero la idea cruefista o juego de posesión-posición Es tocar para llegar a la portería lo más antes posible. ¿Sí? Recuerden, la posesión durante veinte minutos significa que no haber disparado de puerta a puerta todo ese tiempo. Tocar y tocar. Es lo que hacen la mayoría de los equipos. Pero la idea del cruefismo es que mientras tú tengas el balón y no hagas daño, no te haga daño el rival. Perfecto. Pero tienes que en ese tiempo que tienes el balón llegar a tu rival. Al arco de tu rival. Y hacerle daño en el menor tiempo posible. Y todo eso se cumplió desde el minuto uno hasta el minuto veinticinco. Veintiséis que pasó el minuto de hidratación. La idea del cruefismo es tocar para llegar a la portería lo más antes posible con transiciones rápidas. Elaboradas con mucho intercambio de posiciones. Ahí tenemos tres en YouTube. Tenemos uno en Facebook. Ya vuelven. Ahora, la idea de cruef llevada a la práctica. No, miren, escuchen bien esta parte. Escuchen bien esta parte porque esto es la parte neurálgica de esto. Porque con esto termino. No todo el mundo es capaz de realizar este juego. Se requieren muchos años para aprender a jugar de una forma ordenada sin un orden establecido. Escuchen bien. Y esta parte lo voy a editar y lo voy a subir. No todo el mundo es capaz de realizar este juego. Se requieren muchos años para aprender a jugar de una manera ordenada sin un orden establecido. ¿Qué quiere decir sin un orden establecido? Simple. Quiere decir que no hace falta que ya hayan posiciones. Sino que los jugadores se tienen que ir almordando la estructura. Los que no entienden la mayoría. Entonces, ¿es normal que esté pasando con rescal o eso? Sí. Porque ahí lo dice. No es. No todo el mundo puede elaborar esas jugadas. Porque se necesita años de años. Y como muchos jugadores de Melec fueron contratados. Es para ellos nueva esta filosofía. Y por eso no se adaptan. Caso que sí pasó con Independiente. Porque empezó primero la estructura de respeto. Llegó Rescalvo con Ramírez. Y la consolida Ramírez. Es decir. Que lo que lleva jugando. Independiente. No es casualidad. No es que recién funcionó ahora. Ya vino un proceso. Que lo terminó puliendo Ramírez. Entonces, eso nadie le ha explicado a ustedes, señoras y señores. Y por eso. Por eso. Desconocen del tema. Se puede decir que Rescalvo no funciona. Pero realmente. La verdad sea dicha. Desconocen. Justamente esta práctica. Desconocen esta situación. Y como desconocen. Piensan que Melec está haciendo mal las cosas. Y no es así la situación. Porque hay que explicar. El por qué no está funcionando Melec. Y ojo. No es que vayan a pensar alguien por ahí. Oh, sí. Se está pagando Melec. A mí nadie me paga. A mí nadie me paga. Porque acuérdense. Este es un canal independiente. Un youtuber común y silvestre. Que está hablando de fútbol. Eso. Miren. Ya se fueron dos y dos. Hay cuatro. Hay cuatro nomás. En Facebook. Y en YouTube. Como. Como no estamos atacando. Tup, 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 tup. Entonces. Pero tranquilos. Ya vuelven. Ya mismo vuelven. Tranquilos. Entonces. Se requiere de muchos años para aprender. A jugar de forma ordenada. Sin un orden establecido. Es decir. Con orden. Pero sin tener estructuras. Fijas. Puestos. Fijos. ¿Ves? De fueron. Ya no hay nadie. Ya lo hace el 22 en YouTube. Así pasa. Ya estoy acostumbrado a esto. Los rondos. Las regulaciones. Las ayudas. Y cambios de posición continuas. No es algo que se pueda aprender. En un par de años. Bajo un entrenador específico. Sino que tiene que. Cultivarse. Aquí dice otra palabra. Pero yo. Cultivarse desde pequeñito. Repito. ¿En MLEC sucedió eso? No. Porque recién sus jugadores. Todos fueron contratados. Todos. Y pocos están. En este caso. De las inferiores. Pocos. Por eso. Por eso. El señor. Yobao. Yobao Rojas. Se vive cayendo. Y solo corre. Por eso. Carabalí. Perdón. Cabezas. Trata hacer algo. Pero no puede. Porque nunca. En su vida. Han tenido. Un sistema de juego. Como que está queriendo. Poner rescalo. ¿Sí? Nunca. En su vida. Han tenido. Un sistema de esto. Le va a costar. Sí. Pero como nadie conoce esto. En el Ecuador. Entonces piensan. Que la culpa es el rescalgo. Siguiendo con esta situación. Y el resto habla. Del Barcelona. Como cantera. Porque Barcelona. Tiene esta estructura. Desde su. Desde allá abajo. Desde sus divisiones. Menores. Menores. Perdón. Y entonces. De ahí viene más información. Pero eso es la parte más importante. Que quería hablar sobre este tema.